Residentes en el sector Los Praditos tienen opiniones encontradas sobre los índices de delincuencia y criminalidad en el Distrito Nacional. Personas consultadas al respecto manifestaron que el patrullaje policial es notorio no solo en el sector, sino también en otras zonas de la ciudad. No les agradezco que aquí no hay delincuencia, para acá de este lado es tranquilo. ¿Tienes seguro? Sí, para acá es tranquilo. No, por aquí no, por este barrio no, muy tranquilo. Gracias a Dios por aquí no tenemos ningún problema y ningún inconveniente con delincuentes. Yo tengo un año y medio por aquí y todavía yo no he visto la primera delincuencia por aquí, en este sector. Sin embargo, otros manifestaron estar desesperados por los constantes actos delincuenciales que ocurren a diario en los barrios capitalinos. Por ello exhortaron al director de la policía a actuar con mano dura. Nadie se siente seguro. Nosotros los negociantes estamos trabajando, fajados trabajando y los delincuentes en acecha de uno. Muerto y muerto y muerto donde quiera. Y atraco y muerto donde quiera. Quedan atarando bobería y el jefe de la policía, porque la mano dura es para estar todo delincuente atracando a uno o dos manos. Nadie está seguro ahora mismo. A mi izquierda hay unos tigueritos fresquitos robando por donde quiera y haciendo de todo, matando y todos los motoristas y toda la vaina, imagínense. Se recuerda que recientemente el mayor general Nelson Peguero Paredes consideró que los índices de delincuencia y criminalidad en el Gran Santo Domingo se han reducido por la incorporación de unos mil militares al patrullaje en diferentes sectores.